ser la número 8 Little Neck y cuando cuadre Total Treasure cero la partida, atención el juez atento segundos apenas están todas adentro arrancan las competidoras la largada es mala para la número 4 Weiss Scotton tiene problemas y se quedó en la última colocación, sale Hardcore Cat a tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha, Bluewell se acomode en el segundo en el tercero Scorch Air, en el cuarto aparece Memories, más atrás intenta meterse en la pelea por el centro, le lleva Little Neck junto a Enigmática, luego se viene quedando Weiss Scotton en los últimos lugares y Total Treasure está en el último puesto, el 6, Hardcore Cat está en punta, ataca por la parte central de la cancha, Memories, en el tercero aparece Bluewell, en el cuarto Scorch Air luego intenta meterse Enigmática en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el sexto está Weiss Scotton, más atrás aparece Little Neck y Total Treasure está en la última colocación el 6, Hardcore Cat adelante, Memories va a pasarla por la parte central de la cancha ahora se lanza Scorch Air y Enigmática por la parte externa, también tercia en la pelea cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Ring Park, 46-4 para la media milla, Memories en punta, Enigmática y Scorch Air busca adentro Tyler y trata de pasarlas, dominando Memories la competencia insiste Enigmática por la parte central de la cancha, Enigmática contra Memories que se defiende, domina Memories insiste Enigmática por la parte exterior de la cancha, pero tarde les gana la pupila de Antonio Chofi con Manuel Cruz, ganó Memories segundo para Enigmática, tercero Scorch Air cuarto para Weiss y Cotton quinto Blue Well, después aparece Hardcore Cat junto a la lleva el ineret, última Total Treasure timegiado 2 5 8 9 10 20